La misma mosca muerta que se conforma con las migajitas de amor que yo le dejo No, un momento Eres tú la que cree que nada ha cambiado, pero te equivocas, Araceli Para ti sola, señora Araceli Señora Es un título que te queda grande Para ser una verdadera señora se nace Y tú, en cambio, naciste siendo una... Araceli, araceli, araceli Araceli que rara